con nuestra compañera Yulisa Rivera para que nos dé detalles de lo que ella ha podido registrar junto con su equipo esta madrugada. Y empezamos con varias capturas que ha realizado el Escuadrón Cobra de la Policía. Cuéntanos Yulisa, buenos días. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, esta madrugada exactamente la policía realizó tres intervenciones. Una de estas se dio en el distrito de La Victoria, luego en Puente Piedra y en Los Olivos. Pero en La Victoria, ¿qué es lo que han encontrado los agentes del Escuadrón de Emergencia? Pues a dos presuntos sicarios y uno de ellos es un menor de tan solo 16 años. La policía ha explicado por qué presume que serían sicarios. Hemos preparado este informe para todos ustedes. Un menor de edad y un joven de tan solo 18 años fueron intervenidos en el óvalo Arriola con esta arma de fuego que tiene 12 municiones. La policía sospecha que serían presuntos sicarios. Ellos estaban justamente en esta zona rondando y la actitud sospechosa es que alertó a los agentes policiales, en este caso los del Escuadrón de Emergencia, y realizaron esta intervención y encontraron, como les mencioné, esta arma de fuego. Vamos a conversar con el coronel Vidarte, jefe del Escuadrón de Emergencia, para que nos dé detalles de esta intervención. Coronel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí. El día de hoy, pues, el Escuadrón de Emergencia Centro ha intervenido a dos sujetos, uno es mayor de edad y el otro menor de edad, de 16 años de edad. Son extranjeros, en la que se les ha, en el momento de hacer el registro correspondiente, se le ha incautado en la zona, la parte pélvica, al mayor de edad, Alejandro Calzadilla González, 18 años, una pistola Pietro Vereta, calibre 9 milímetros, que estaba abastecida con 12 cartuchos, ¿no? Con 12 cartuchos. Tengo entendido que ellos estaban a pie, no estaban en ningún vehículo. Estaban caminando, estaban caminando a altura del Lóvalo Río, la donde nos encontramos en este momento. Uno es menor de edad, 16 años, ¿por qué se presume que serían sicario? Hay algunas cosas que pueden hacer presumir que se haga, ¿no? O que se haga, que haga presumir esta hipótesis, ¿no? En la que la primera, que últimamente se están utilizando menor de edad para hacer este tipo de delitos, ¿no? Para cometer los delitos de sicariatos. Y la segunda, es la cantidad de municiones, la cantidad de cartuchos que está abastecida la pistola. Generalmente, utilizan cuatro o cinco disparos para asegurar que la víctima fallezca, ¿no? En el momento de que no son asesinatos por encargo, ¿no? Y los otros cartuchos los utilizan para el momento de la huida, ¿no? En caso de que tengan algún obstáculo, alguna persona que les ofrezca resistencia o que hagan peligrar la libertad de estos sujetos que se estarían dando la fuga, ¿no? Las investigaciones van a determinar, entonces, la participación de estos sujetos en algún acto delictivo. Pero no ha sido la única intervención que se ha dado esta madrugada. Hay otras dos intervenciones en los distritos de Los Olivos y Puente Piedra. ¿Qué información tenemos sobre él? Están en proceso todavía, como les decía hace un momento. La de Puente Piedra se ha intervenido un sujeto extranjero también con droga y con una escopeta. Eso está en proceso de intervención. Falta para poder tener más información. Y en el distrito de Los Olivos se han intervenido dos sujetos también extranjeros que estaban portando también un arma de fuego, un revólver Taurus, abstencido con cuatro cartuchos, calibre 38. En estos últimos podríamos decir que estaríamos hablando de raqueteros. Sin embargo, de la primera intervención que es en Puente Piedra, hemos visto que tiene una escopeta. No es normal que un delincuente común tenga esa arma de fuego. Sí, bueno, todavía está en proceso de intervención. Estamos en proceso de intervención. Podríamos, no, necesitaría más datos de a quién nos lo estamos dirigiendo para ese punto para poder tener más información de esta intervención. Bien, coronel, muchas gracias. Bueno, esta intervención que le estamos mostrando ahora mismo ha sido en el distrito de La Victoria. El arma de fuego ya lo explicó donde encontraron los agentes policiales. Y bueno, uno de los intervenidos tenía este morral donde también encontraron los dos celulares y también uno de ellos vestía con esta gorra blanca. Ya la policía va a determinar qué es lo que estaban haciendo estos dos sujetos en esa parte del distrito de La Victoria. Bien, Yulina.